Este proyecto se llama Vestigios, el misterio del dique y la ciénaga. Se trata de una historia que tiene lugar en Jujuy, una historia que es una leyenda del lugar, que cuenta de una pequeña criatura que vive en este dique y que unos conocidos de esa zona se decidieron a escribir la historia y lo transformamos en este cortometraje. Bien, es un corto que fue premiado en España. Sí, está dando vueltas al mundo bastante por festivales. Recibimos la noticia de que quedó seleccionado en dos festivales del Reino Unido, la mención especial en España. Ahora estamos participando también en el Buenos Aires International Festival. La verdad que está dando bastantes vueltas y estamos muy contentos con eso. Bueno, en este proyecto en particular yo me encargué de la música original, todas composiciones originales para el corto. Bueno, lo que tiene que ver con la producción, la grabación, la mezcla de la música y después la mezcla del sonido en general junto a mi amigo que hace discusión de sonido. El director y la productora nos mandaron algunas referencias para tener en cuenta de qué es lo que buscaban y la principal idea que tenían era la de usar instrumentos autóctonos que mantenga esa esencia de Jujuy. Entonces uno desde este lado busca instrumentos de ese estilo, graba y busca y edicta y todo hasta que llega a ese resultado final, que si bien mantiene la esencia de Jujuy, tiene instrumentos autóctonos, también mantiene una tensión y se va para ese lado también más cinematográfico. El primer objetivo es dar a conocer esta leyenda y esta ciudad de Jujuy que nos ayudó tanto para llevar a cabo el proyecto. Y después la historia trata mucho sobre la relación de un padre y un hijo que por ahí no tienen la mejor relación y cómo no valorar esa relación al final no termina muy bien. Los invitamos a todos los que están viendo esto a que lo vean y se enteren de lo que pasa. Gracias. 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 Gracias.